Enhorabuena mi gente, el legendario pelotero dominicano Big Papi Ortiz, tres veces campeón de la Serie Mundial con los Red Sox de Boston, obtuvo más del 75% de los votos necesarios y así mismito David Ortiz entrará al Salón de la Fama. El domingo será el gran evento en Cooperstown donde quedará inmortalizado como se lo merece esta gran leyenda. Sí, la verdad es que recuerdo cuando aquí mismo anunciábamos lo de la papeleta, el resultado de que eran, a ver, eran 30 peloteros que estaban como candidatos y David Ortiz fue el único que rebasó los 75% de los votos, ojo, en su primer intento de ser inducido. En esa misma lista estaba Alex Rodríguez, que no quedó, y es de los pocos peloteros que tienen más de 500 home runs al ser inducidos, o sea, números de gente como Babe Ruth, o sea, ni Roger Clemens ni Barry Bones han entrado todavía, obvio, ellos tienen otras polémicas, pero lo que significa para el pueblo dominicano el que David Ortiz logre su inducción al Salón de la Fama es, no sé, como un Vladimir Guerrero o un Pedro Martínez. Uno de los más queridos, pues, legendarios, Plátano Power, dicen por ahí, saludos a todos mis dominicanos. Gracias. 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 Gracias.